Cambiamos de tema aquí en la mañana de cada día y nos centramos ahora en esta gran feria que te estamos ofreciendo en el SNT. Nos vamos hasta Nata, que ya está muy cerca, obviamente, de estos productos y nos va a decir todo lo que podés encontrar para poder adquirirlos hoy. Nata, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Retomaste las actividades, querido Nata. Exactamente, Chiche. Después de casi ocho días de una especie de COVID fluenza, estamos de vuelta, así que recuperado ya. Ah, pero luego de mucho reposo. Estamos aquí sobre la avenida Carlos Antonio López. Uno va a doblar Colón, obviamente, para venir hacia el canal, para ir hacia Sajonia y va a ver este hermoso letrero. Feria de la Agricultura Familiar, aquí en la esplanada del canal. Y yo ya veo una cara conocida acá. A ver. Qué privilegiado ustedes, porque van a tener la oportunidad de desayunar nada más y nada menos acá en la mano. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo andamos todos? Bueno, hoy me tomé el privilegio de decir, hoy nos hago el desayuno y les voy a invitar a ver qué podemos desayunar acá en la feria. Estuviste sondeando ya. Ya, ya, mire, todo, ya prepara todo. Igual nos están esperando allá. Pero va a ser algo live o así agresivo ya por ser jueves, porque allá, por ejemplo, está humeando, se huele a asadito, no sé si hay asadito de cerdo. Vemos muchas cosas acá. Vamos por allá, vamos por allá. La verdad que, como es el popular, ¿cómo se dice? Otimbósera. Ahí hay meyú, está saliendo el chicharó, hay pastel mandió, inclusive hasta coixinha y todo ya había ahí. Así que, pero yo ya le preparé un menú live para arrancar suavecito la previa allá de San Juan. Vamos a tener pastel mandió, payagua y meyú. Para mí que Chiche y Fernanda medio fit todavía son a esta hora. No, 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 no. Ellos están, ¿cómo se dice? Ellos siempre esperan el desayuno bareté, ¿cómo se dice? Mira lo que es esto, Héctor. Fíjate lo que es a la pinta, es que de todo un poco vemos acá. Sí, acá tenemos pastel mandió, ahí está la coixinha que les dije. Tenemos sopa soo, chipaguazú, hay también el famoso chicharó trenzado, espectacular. Bien completito acá para que vengan a acercarse. Todo, lo más importante, ¿sabe qué me llamó la atención? Que todo está calentito. Impresionante. Inclusive hay también allá chipasador, ese me llamó la atención. A mí, yo creo que hoy un chipasador con cosío entra para empezar la semana. Traiga, traiga, que traiga a Rodri. A Fer con este combo, mira lo que es, payaguá, bello y pastel mandió. ¿Le vemos a Fer o no con esto? Ese mismo combo es el que elegí para el desayuno esta mañana. Muy bien. Así que ahí ya están preparando. Ahí está el lunes, se están poniendo los guantes, muy importante. Bien higiénico con todos los gorritos. Como debe estar en la cocina uno, ¿eh? Espectacular, entonces mucha variedad va a encontrar la gente acá. Vos vas a aprovechar, te vas a surtir también acá, ¿eh? Así mismo, hoy tenemos el privilegio de comer rico, comidas típicas acá. Obviamente acá enfrente del canal y en el agro. Así que ahí ya creo que ya está mi pedido, voy a llevar ya porque esto que sí, ya se viene el desayuno. Inclusive allá hay hasta, ¿cómo se dice? Butifarra. Butifarra están haciendo. ¡No! Espectacular, ahí. Coma ambioca. Esperamos, entonces, Pedro, ya cuando termina el programa vamos a aplicarle ese, ¿eh? Sí, sí, eso ya después para el de Rupa. Entra como, como loco, como dicen los muchachos. Gracias, Rodrigo. Hola, macho. Dale, dale. Estamos, entonces, afortunados ustedes, van a desayunar un hiper mega combo ahí, payaguar, pastel mandilló, inbellú. Este es butifarra, ¿qué, amigo? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo es la butifarra casera? ¿Butifarra peboípe y apoya? Exactamente, pero ahora yo, ya pues, van a llenar a 10 mil guanípes ya con mandioca. Dale ya, Chiche, para que venga ahora después de terminar el programa. Chiche, te invitamos para que pueda terminar el programa, para que pueda salir a probar un poco la butifarra. Sí, vamos a estar ahí, sí o sí. Departamento Central, Capiata. Sí, 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 así mismo. Y el rico, así es. Un abrazo para nosotros. Necesitamos a la gente que venga, entonces, y a probar, a degustar. Mira lo que es el chipasador. Mira lo que es el chipasador. Más allá, la parrilla, están cocinando. Voy a mirar nomás rápido, antes de cerrar. Chorizo San Juanino, también le están cocinando allá en el fondo. Una locura, acá está el chorizo San Juanino, dice, ¿eh? Para los que les gusta también esto, fíjense lo que es, picante o picle casero. Doña, rapidito para cerrar, ¿qué vamos a tener para comer? Tenemos batiburrillo y chorizo San Juanino. Venimos de San Juan Bautista Misiones. Sí, el chorizo San Juanino. Oh, mira el picle. El tradicional y el auténtico. Le esperamos. ¿A partir de cuánto chorizo? A partir de 10.000 a porción. Tenemos también crudo, 35.000. Allá en la parrilla también tienen para... Ese es lo que nos estaba quebrantando ya, entonces, Chiche. El olor. Acá está ganando toda la avenida. Así que, gente, ya saben que están viendo la mañana cada día. Humo blanco. Sí. Habemus, papa. Habemus, papa. Bueno, les invitamos a todos que vengan, Nata. Esto es hasta botar stock. Generalmente llega hasta el mediodía. En un promedio, vengan a comer rico. Si quieren desayunar también de una manera bien potente, les esperamos acá en lo que es el canal. La avenida Carlos, son de la López 570. Esperamos por Rodri que nos traiga el desayuno en esta mañana. Así que, en instantes, salimos también nosotros, querido Nata, y compartimos con ustedes en las planadas del canal. Claro que sí, les esperamos. Qué grande, Nata, un abrazo grande. ¿Para el desayuno lo tenemos, Edwin? Yo estaría perdiendo el tiempo porque hoy la jornada mía arranca a cinco y media acá, ¿verdad? Terminamos diez, diez y media. Ah, después del partido de la Copa América. Sí, me debería de estar abasteciendo acá como para poder... Aprovecho, entonces, más que nada. Claro, yo tendría que ir a buscar ahí almuerzo, merienda, cena. Entre la mañana cada día, la radio, más la transmisión del partido. Ah, platea en el medio, cierto. Mamá querida. Bueno, una jornada para poder nutrir.